Lamentablemente le estábamos comentando en los titulares acerca de este saldo rojo ya en la temporada primaveral porque un joven perdió la vida en la comunidad de La Ciénega. Aún no comienza la temporada vacacional y los accidentes ya han empezado a generar trabajo a los cuerpos de auxilio. Tan solo este sábado elementos de protección civil auxiliaron a dos parejas y un menor que regresaban de recorrer la Sierra de Santiago a bordo de un vehículo conocido como Mula de cuatro plazas mismo que volcó hacia un barranco. Aunque las lesiones no fueron de consideración, las labores de rescate mantuvieron algunas horas ocupados a los cuerpos de auxilio. Los hechos se registraron en la carretera a cola de caballo a la altura de la zona de La Cascada. En otro hecho, un joven que convivía en la comunidad de La Ciénega perdió la vida ahogado. Los datos de la víctima no se pudieron precisar ya que por las condiciones de la zona no se pudo rescatar el cuerpo del hombre que al parecer convivía en el lugar. Será en el transcurso de este domingo cuando los rescatistas de Protección Civil de Santiago realicen la búsqueda de la víctima con equipo de buceo. Estos son los primeros percances que ocurren en los diversos parajes que son habitualmente visitados por los regiomontanos. Esto ocurre a pesar de que oficialmente la temporada vacacional aún no comienza, por lo que las autoridades recomendaron tomar las debidas precauciones. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.